qué pasa chavales volvemos con otro unboxing de townrider y esta vez se trata de la edición coleccionista y es la versión para pc como veis se nos presenta en un supuesto kit de supervivencia que está bastante logrado como veis tiene todos los efectos como si estuviera oxidado por el paso del tiempo en la isla bueno vamos a quitarle este cartón en la parte de atrás que nos dice un poco todo lo que contiene la caja vamos a quitárselo y ahora vamos a abrir nuestro kit de supervivencia a ver qué contiene bueno pues le quitamos la tapa a nuestro kit de supervivencia viene cubierto por un cartón poco decorado con el juego y lo primero que vemos es la figura articulada de lara croft con todo su accesorio y aquí la edición survival bueno pues la edición survival como veis es prácticamente idéntica a la que ya hemos visto en equipo 360 solo que en este caso es de pc y bueno pues aquí tenemos lo mismo nuestra bolsa de supervivencia el mapa de la isla que a su vez acceden de póster el mismo libro de arte conceptual y aquí el código comba de strike pack que depende donde lo compremos pues nos lo darán y nos da algunos beneficios para nuestro personaje y también el código para descargar la banda sonora aquí tenemos la funda del juego como veis exactamente igual que la versión de equipo 360 y aquí pues la parte de atrás nos aparecen un poco los requisitos para poder jugarlo y dentro pues nos viene su manual de instrucciones con su código para activarlo en steam y más códigos para activar el producto y para poder usar la arma de hitman y como la protagonista es lara croft en la edición coleccionista nos viene una figura de 20 cm y como veis pues está totalmente detallada y totalmente articulada como veis se le puede mover pues hasta el pelo y girar haciendo como si estuviera cayendo e incluso se le pueden mover los pies además nos viene este pequeño folleto de instrucciones ya que se le pueden intercambiar las manos para ponerle los distintos accesorios como el pico la escopeta la pistola o el arco con las flechas pues este ha sido el unboxing de la edición coleccionista de Tomb Raider y bueno espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!